Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Convocatoria PICTO 2021 en temáticas de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. La UNTDF participó del lanzamiento de los proyectos de investigación 2021. A través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica FONCIT, con fuente de financiamiento BID, se destinarán para la presente convocatoria la suma de 25 millones de pesos por el término de 18 meses. Sobre la presentación y la invitación realizada por la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, el rector, doctor Daniel Fernández, comentó los alcances. Para ese lanzamiento que realizó Daniel Filmus, nos convocaron a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego para que estuviéramos presentes y para que habláramos en nombre de las universidades nacionales. Dado que nosotros tenemos estas temáticas como temáticas específicas que potenciamos desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego por nuestro lugar geográfico, por nuestra historia y por nuestro proyecto institucional. Participé de esa reunión online desde Ushuaia, del rectorado. Y bueno, fue una muy buena reunión. Son proyectos que va a dar el MISI con la Secretaría que preside Filmus para trabajar estas temáticas armando redes de universidades. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.